buenas tardes papá buenas tardes david hoy venimos a abrir en primicia porque nos ha venido hace un rato y hemos dicho venga va corriendo la caja nueva del parís saint jermain official team set 2022 2023 y la vamos a comparar con la que salió el año pasado vale a ver la caja es un poquito diferente está más cuadradita la verdad tal pero bueno básicamente lleva lo mismo llevan las dos seis sobres con cinco cartas cada sobre te pueden tocar mentira te van a tocar nos van a tocar dos paralelas el año pasado tuvimos suerte nos salió una de mbappé creo que fue a 75 por ahí no nos salió no hay que por cierto creo que ya le hemos ya le hemos certificado ya llevo mareo ya con datos bueno diferencia del año pasado con este mirar el año pasado te podía tocar un autógrafo cada ocho cajas y este año te puede tocar un autógrafo cada cinco vale hay más posibilidades hay un 20 por ciento el año pasado eran un 12 por ciento bueno pues mejor mejor es muy difícil pues eso hemos traído una caja porque nos salga un autógrafo muy difícil y más difícil todavía que sea de un jugador bueno siempre lo decimos que queremos por lo que todos uno de messi o uno de papel así de fácil no queremos otra cosa que sale otro pues bien bienvenido sea que no nos sale porque nos haga un paralelo bajito algo chulo vale entonces vamos a abrirlo sacamos nuestra espada de toledo david va a elegir tres sobrecitos yo abriré otros tres sobres ya sabéis que nos los repartimos en eso david me he dejado un poquito de manga ancha porque si fuera de pokémon pues no me deja si fuera de pokémon david dice qué pero casi nunca pero bueno nunca más bueno vamos a abrirlo para que veis cómo vienen abrimos y como siempre a ver saca un sobrecito como seis ahí ves ese yen este vale pues tema mí voy a abrirlo y bueno pues este huevo bonitos los sobres todos estos set la verdad es que se curran bastante el tema de los sobres son son muy chulos me gusta luego lo guardamos guardamos la caja y guardamos los sobre esos tres venga david estos tres para mí voy a empezar a abrir nos hemos traído el gatito de estamos de suerte exactamente en una especie de amuleto porque david es un gran jugador de bueno vamos allá venga marquinhos venga warren seiri y me emery por cierto pero yo de 22 nos salió el otro día una nos mandaron una limitada 22 hay un sol vaya nombrecito ya sergio ramos curioso ya no está pero bueno aún estaba pero ese es el nombre de la de la del nombre original del jugador sí sí claro que se cerramos un jugador español campeón del mundo no 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 sergio ramos danilo centrocampista y o una paralela bien bien no además la veo mirar mirar es así rollo mola mola atención o neymar bien o no o no es rollo ostras ahora tengo duda es neymar pero igual no es paralela es no es paralela pero es súper guapa espera espera una 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 sí 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 es paralela y estamos 150 sí señor toma hola hola que chula eh esas son las cartas que le llaman black no sé qué y y que bueno pues hemos tenido suerte le pones un vale va david le va a poner un top lo a ver vale venga pues está guay a 150 hubiéramos la más un poquito más bajito pero bueno bien vale es un neymar mejor que te toque un neymar que no que te toque un yo que sé qué no lo sé lo dejamos aquí venga pues un neymar venga marco berratti vamos ismael garbi vitinha fabián ruiz que un jugador más bueno español me encanta y sergio ramos venga último sobre vas a sacar tú el autógrafo no sé la verdad hacemos una cosa si veo que hay un paralelo te doy el mazo para que lo o sea que es tú vale para que no digas que no te he dado eh mira gol flip ah ves de guardia mirar esta se nota que tiene eh así ese tipo de foil es muy bonita es muy chula esa carta muy bonita venga muquielen vinita vinita no vitinha vitinha vinita ajraf hakimi es el jugador del Real Madrid y marco berratti berratti venga vale va es un palatiti el próximo paralelo es tuyo David venga al ataque eso quisiera yo te deseo todo da la suerte del mundo voy a dejar aquí esta frase mola mucho tu suerte es mi suerte voy a dejar aquí unas penes limpias y unas toculadas vale déjala ahí va así venga un autógrafito ¿ves? Diego siento de guapo dale la vuelta así no se ve si hay limitado eso es lo que estoy diciendo pero es que no pasa nada venga primer sobre del día a ver alexandre letelier 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 neymar junior gold mira vamos a enseñarlo a ver si se ve la diferencia a ver mirad este es el normal y este es el foil azulito así negro muy chulo bonito guapo guapo me gusta vale tontepembele timotipembele y timotipembele vale por dos tembeles y pabianry venga vamos venga va siguiente sobrecito venga siguiente sobrecito oye no nos ha salido mape todavía ahora va a salir el limitado va a ser mape si venga porque tu lo digas hombre pues pues claro hay que hacer puertas vamos a ver si no hago puertas yo ¿quién va a hacer? pues tú venga dionel Messi bien bien Messi me gusta todo lo que sea Messi está el chadali vizziabu jovencito carlos olé venga carlos olé ahí a muerte bueno mendes si falta una eh esta es la esa es la paralela a ver es paralela o es de esas quimpenpe quimpenpe ah pero no no esa es vale pero no no es numerada es paralela de las tal nos podía haber tocado uno mejor bueno poner una pena slipando venga pues ahora ponde unas peles estoy está ahí venga vamos vale David último sobre aquí viene todo a ver bueno Neymar tampoco está mal ya venga vale el chadali chadali vizziabu neymar neymar júnior hugo y ahí está ahí no se ha salido firma marquino y la paralela esa es en serio se ve que es una numerada y otra casi bueno 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 a ver normalmente en estos se suelen hacerlo así pero tú sabes por qué lo hacen así porque como como solo tienen 50 cartas si pusieran muchas paralelas pues tenía que hacer paralelas pues como lo de esto del de la de la cromo que hay paralelas a 399 y todo eso bueno pues nada esperamos que os haya gustado hemos sacado dos paralelas Kimpembe y pues neymar júnior que te parece David bien puede haber sido un poquito mejor no se ha salido firma pero bueno pues bien pues no se ha salido un neymar bien bueno chicos pues nada esperamos que os haya gustado y mañana grabamos otro de aperturas adiós adiós tan 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 tan